Que ya nos acompañan por supuesto en este bonito evento, mil gracias a Barsantinos que hoy nos hizo el honor de invitarlos para venir a este bonito evento Tenemos la presencia de la familia Sonidera Ya tenemos la presencia de los adictos Sonideros Tenemos la presencia Movimiento Sonidero Tóxicos Sonideros Imperio Jalapa SDC Reyes del Barrio Espacio Sonidero La Gemimanía Impacto Sonidero Sabrosos de la Cumbia Sonideros Concepción Mi familia Sonidera, buenas noches Sonideros al grito de veros Vemos amigos, vemos que la banda está bien prendida, buenas noches No des al grito de las mujeres esta noche Yeah El chiflido de los caballeros Venga Bueno pues saludamos al famoso Aldito que baila bonito Y si baila bonito Ahí te lo vamos a sacar en los videos a ver si de veras pinche Aldito Vamos a darle música, buenas noches Queremos empezar a saludar a toda la banda que nos acompaña Mil gracias, iniciamos con este tema de la música sabrosa Vamos a iniciar para que todo el mundo se ponga a bailar A disfrutar de la música sabrosa En el vaivén del amor Vamos a bailar el tema que nos dice ¿Qué voy a hacer si tú te vas? Escucha que bonita letra Escucha que bonita letra se llama Si tú te vas Para los chicos saburáis ¿Qué voy a hacer si tú te vas? ¿Cómo le gustan sonideros al grito de guerra te ves? No vuelvas más Al famoso Kiki Venga para la familia Nieves Mi chula, mi cumbia Organización es caos La furia letal Los chamacos sin control Escatos de Guamantla Desconocidos club Familias gobernables ¿Qué te estás haciendo tan mal? ¡Qué bonita cumbia! Estás cambiando esta compañía Venga para el grupo la descarga tropical La banda es la palabra ciudad de México ¿Qué voy a hacer? Cumbia, 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 cumbia Venga para la ranilla de los ojos tristes Venga para la ranilla de los ojos tristes Mercado Domingo Arenas ¿Qué voy a hacer? La familia Nieves Sin duda San Martín de Exmenlucan, Puebla Cumbia No vuelvas más ¡Qué bonita cumbia! Cumbia No volveré Nunca probar El amor contaminado ¡Qué bonita cumbia! Tu amor desesperado No, 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 no Tu amor contaminado No vuelvas mi amor Venga para los reyes del barrio Próximo aniversario De los reyes Ajá ¡Qué bonita cumbia! Cumbia, cumbia, cumbia Estás cambiando, estás contaminando Mercado Domingo Arenas Familia Nieves San Martín de Exmenlucan Cumbia Un saludo especial para Arturo Canales Desde la central de Amastos Vistapalapa Cumbia ¿Cómo dice? ¿Qué voy a hacer? Venga para la gaminilla sin amor Eva Amor, 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 amor Cumbia Cumbia ¡Qué bonita cumbia! Cumbia Cumbia Escucha en la jalapa Cumbia Todos los niños sin amor Cumbia Cheto, rebeldes, piel Nunca probar Como dice Saludos, amores, amores, amores Cumbia Si podemos Cumbia 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 Ya llegó la organización y es Kaiser Ese Carlitos Venga pa' el famosísimo DJ Coco No, 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 Coco, no, Coco ¿Qué te estás viendo tan mal? Este cambiante está comprobando Y ahora tiene Sosa una mano Esa va conmigo ¿Qué voy a hacer? Venga pa' el ala Todo el barrio despreciado Que te bailaré hasta siete, mi amor ¿Qué voy a hacer? Si tú te vas Venga pa' el fred De mujer No vuelvas más ¿Qué voy a hacer? Si tú te vas Ya te vi, ya te vi, pinche Freddy No volveré Nunca ¿Cómo te dicen? Y las tóxicas Yo por eso no me caso Tu amor desesperado Sí Chula mi cumbia Como el más mi amor Sabroso Venga, Plotadeo, Angelito, Chema ya Oscar y Gloria Rubalo, amor, 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 amor Para los mamás Más, más, más Máximos del sabor El famoso Poli Sabrosa Contaminante ¿Qué voy a hacer? Venga para el barrio despreciado El hermoso Michel Loma, Bellas, Libres, Puebla Borros Barrio despreciado ¿Qué voy a hacer? Si tú te vas ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Qué bonita cumbia! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si tú te vas Siempre apoyando a Papá Chene Organización Furia Letal Organización la Fuerza Destructora ¿Qué voy a hacer? Y la fuerza a probar Si tú te vas Agoniza que se acaba ¿Qué voy a hacer? Y la fuerza a probar Si tú te vas No, bien Nunca te amas Tu amor te ha terminado No vuelvas mi amor